Un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. Somos un pueblo que camina, que marcha por el mundo buscando otra ciudad. Somos errantes peregrinos en busca de un destino, destino de unidad. Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. Ofrecemos esta santa misa hoy por el eterno descanso de Sofía Tapia Ramírez, por un buen temporal y por Juan Tapia Trujillo, que Dios le siga bendiciendo con más años. ¿Quién es Juan Tapia? Su esposo de ellos. Ah, es su esposo, pero hoy no vino, ¿ah? No, fue a acompañar allá donde falleció su tía. Ah, ya. Bueno, pues que Dios lo bendiga. Le dicen que feliz cumpleaños. Y también vamos a darle gracias a Dios por Marta Calderón, por su cumpleaños, que pide salud. Ella vive allá en los Estados Unidos. Y también vamos a pedir por el eterno descanso de Teodoro Flores Gutiérrez. Y pues hoy también oramos por los seminaristas que nos acompañan. Y vamos a pedir al Señor que los bendiga, los ayude en su vocación. También vienen a hacer la promoción vocacional. Y pues alguien que se anime al ver los seminaristas, ¿no? A ver si no se desaniman. En lugar de animar, ¿se van a desanimar? No, que ojalá se animen con la presencia de los seminaristas. Que un día, así como tú, puede ser seminarista. Qué bonito, imagínense. Y nos faltan algunos, ¿eh? ¿Custodio? ¿Quién más? Faltan otros. Aquí está el custodio. Dice que custodio quiere ser obispo. Ah, entonces, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Ánimo? Nunca se sabe, con la bendición de Dios. Ya nomás una peinadita y listo, ¿no? Y vamos echándole muchas ganas, hijos. Dios, imagínense que un día salga un sacerdote del Zapote. Qué bendición, ¿no? Híjole. Bueno, pues, pidámosle a Dios por las vocaciones. Y también, pues, este, por todos los que colaboran con nuestro canal. Y también con todos los que han comprado un boletito para esta. Donan algo, pues. Vamos a manejarlo así. Es una donación. Por, estamos promoviendo, digamos, este torito. Este toro, sarro negro. Y ustedes dan una donación. Ahí están los números de teléfono. Y pueden ganárselo ustedes. O diez mil pesitos. O cinco mil pesitos. Y con eso nos van a ayudar a seguir construyendo la iglesia de Chichimecapa. Es mucho gasto, de verdad. Pero aquí vamos avanzando. Dios quiera pronto, pues, ya veamos realizada esa obra. Ha sido muy rápido, a pesar de la circunstancia en la que estamos trabajando. No dejen de echarnos una mano, si ustedes pueden. Que Dios los bendiga a donde quiera que se encuentren. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz del Señor esté con ustedes. Pidámosle perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos. Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, Piedad, Piedad. Señor, Señor, Piedad, Piedad. Cristo, Piedad, Piedad. Señor, Señor, Piedad, Piedad. Señor, 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 Piedad, Piedad. Oremos. Dios nuestro que concediste al Obispo San Irineo, grande el que vamos a ver hoy, San Irineo, consolidar felizmente la doctrina verdadera y la paz en la iglesia. Concédenos por su intercesión, que renovados en la fe y en la caridad, nos esforcemos siempre en fomentar la unidad y la concordia. Por Jesucristo nuestro Señor, San Irineo, gran padre de la iglesia, miren, nació en Esmirna y después fue designado como Obispo. Este Obispo era Obispo, Obispo de León. Y entonces estamos en los años 177, 177 después de Cristo. Como un buen pastor, se dedicó a difundir el evangelio. Ah, qué bonito, el evangelio entre los poblados de la Galia y a defender la integridad del depósito de la fe. ¿Qué es eso? Que defendamos la verdadera doctrina. Entonces, hay una gran inspiración. Hoy me encomiendo yo y todos mis hermanos sacerrotes a que defendamos la integridad del depósito de la fe. Es decir, que la iglesia católica es la iglesia verdadera con los siete sacramentos como caminos para llegar a la salvación. Grande. San Irineo, ruega por nosotros. San Irineo, ruega por nosotros. Escuchemos. Del segundo libro de los reyes. El día 10 del mes décimo del año noveno del reinado de Cedecías, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén con todo su ejército. La sitió y construyó torres de asalto alrededor de ella. La ciudad estuvo sitiada hasta el año undécimo del reinado de Cedecías. El día 9 del cuarto mes, cuando el hambre había arreciado en la ciudad y la población no tenía ya nada que comer, abrieron una brecha en la muralla de la ciudad. El rey se decía y sus hombres huyeron de noche por el camino de la puerta que está entre los dos muros del jardín del rey. Y ocultándose de los caldeos que tenían cercada la ciudad, escaparon en dirección al desierto. El ejército caldeo persiguió al rey y le dio alcance en los llanos de Jericó, donde su ejército se dispersó y lo abandonó. Los caldeos capturaron al rey y lo llevaron a Riblá, donde está Nacudomosor, rey de Babilonia, quien lo sometió a juicio. Nacudomosor estaba... Hizo degollar a los hijos de Sedemías en su presencia. Mandó que le sacaran los ojos y lo condujo encadenado a Babilonia. El día séptimo del quinto mes del año décimo noveno del reinado de Nabucodonosor, en Babilonia, Nebusaradán, jefe del ejército caldeo y subdito del rey de Babilonia, entró en Jerusalén. Quemó el templo del Señor, el palacio real y todas las casas de Jerusalén. Los soldados caldeos que estaban con el jefe del ejército, destruyeron las murallas que rodeaban la ciudad. Nebusaradán deportó al resto de la población y también a los que habían rendido al rey de Babilonia, y solo dejó a algunos campesinos pobres para trabajar las viñas y los campos. Palabra de Dios. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar de nostalgia. De los sauces que estaban en la orilla colgábamos nuestras arpas. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Aquellos que cautivos nos tenían, pidieron que contáramos, decían los opresores. ¿Algún cantar de Sion, alegres cantenos? Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Pero, ¿cómo podríamos cantar un himno al Señor en tierra extraña? Que la mano derecha se me seque, si de ti Jerusalén yo me olvidara. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Que se me pegue el alpaladar la lengua, Jerusalén, si no te recordara. O si fuera de ti alguna otra alegría, yo buscará. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Aleluya, aleluya, aleluya. Cristo hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Mateo 8.1 Mateo 8.1 En aquel tiempo cuando Jesús bajó de la montaña, lo iba siguiendo a una gran multitud. De pronto se le acercó un leproso. Se postró ante él y le dijo, Señor, si quieres puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciéndole, si quiero, queda curado. Inmediatamente quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo, no le vayas a contar esto a nadie, pero ve ahora a presentarte al sacerdote y llévale la ofrenda prescrita por Moisés para probar tu curación. Palabra del Señor. Descansen unos instantes, mis hermanos, qué belleza. Ay, 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 ay. ¿Cuándo vamos a dejar de aprender de la bendita palabra de Dios? Entonces, es el capítulo número 8 del Evangelio de San Mateo. Específicamente, hoy vamos a aprender el verso número 2. No sin antes decir que el pueblo de Israel estuvo exiliado en Babilonia por este rey macabro que se llamó Nabucodonosor. Hasta feo su nombre, ¿no? Vamos a ver si lo pueden decir ustedes, pero sin equivocarse, ¿va? Nabucodonosor. Solo ustedes, solo ustedes. Nabucodonosor. Nabucodonosor, decía una señora. Y son palabras bien feas, y por eso a algunos no les da ganas de pasar a leer, porque luego no lo entiendo. Bueno, pero sí, nosotros con que comprendamos lo demás es suficiente. Ya, si nos equivocamos, como alguien que me mandó un mensaje hace poquito, regañándome, que porque yo no formo a los lectores, que no leen bien, si supieran, no más para criticar son buenos. Si supieran que hacemos lo que podemos, ¿no? Bendito sea el Señor que hay algunos que le están echando ganas. No más hay gente que nos critica, pero a esos que nos critiquen, que Dios les tape la boca. Se acabó. Hacemos lo que podemos. Y bueno, y si lo hacemos con amor y con entrega, eso es lo que vale y lo que cuenta. ¿Verdad? Mateo 8, 2. Apréndanlo. Apúntenlo ustedes, su libreta ahí. Y agradezco mucho a los que están muy contentos, que me escriben y me llaman para decirme que se sienten maravillados, de que los podemos acompañar mientras van de camino. Qué bonito es escuchar una predicación cuando uno va en carretera, ¿eh? En lugar de andar escuchando música pagana, cualquier tontería, una buena predicación cuando uno maneja, se siente, se siente bueno. Pues yo sé que no será una buena predicación, pero por lo menos algo, ¿no? Y también escuchen a Padre Luis Toro. ¿Cómo lo recomiendo? Ese tipo sí. Sí se lo recomiendo. Los demás, este... También hay muchos sacerdotes que les está echando muchas ganas en esta área de que el pueblo conozca la palabra de Dios. Sí. Son contados. Son contados, pero sí los hay. Y cuando vean ustedes a alguien que les enseña cómo debe ser, ¡ay, métanse! Síganle ahí. Síganle ahí, que eso es bien importante, ¿va? Pero también alguien que les enseñe y que les mueve el tapete. Porque mucha gente que está siguiendo tienen millones de seguidores, tal fulano. Pues sí, pero los que los siguen siguen iguales de pervertidos. Y de malondros, pues así no tiene caso, ¿no? No más los siguen por admiración. Porque dice palabras que no sé qué y que no sé cuándo. Pues sí, pues, pero así no. El tema es tú. Tú cómo le estás llevando. Por eso a mí no me importa la cantidad. A mí me interesa la calidad de lo que vayamos a producir con este trabajo. En el nombre sea de Jesús, el Salvador del mundo. Mateo 8.2. Mateo 8.2. Entonces el pueblo, perdón, el pueblo de Israel, disculpen que me brinqué ahora, el pueblo de Israel estuvo oprimido en Babilonia muchos años. ¿Cuánto ha sufrido ese pueblo de Dios? Y en Babilonia les decían, cántenos un cantito de allá de su Jerusalén. Se burlaban de ellos. Y por eso dice el Salmo hoy. Déjenme los comparto rapidito antes de llegar a Mateo 8.2. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar. Están exiliados en Babilonia. Nos sentábamos a llorar de nostalgia. Imagínense qué escena, ¿no? No estoy en mi tierra, no estoy en mi pueblo, no estoy en mi templo. Extrañaban el templo de Jerusalén. Llora uno cuando está fuera de su tierra. Eso es bien tremendo. Y ustedes que están allá en los United, también lo han de saber. Cómo extraña uno a su pueblito. Cuando se acostumba al freeway y luego le toca pasar por la veredita donde pasa el buey. Todos los hermanos latinos, cómo los queremos. Ánimo. Si algún día se sienten tristes porque están lejos de su familia, creamos decirles que acá les queremos un montón. Y les vamos a mandar un aplauso. Que les echen ganas porque muchos se sienten tristes allá. Están también parecidos a esta situación en el exilio. Nuestros hermanos migrantes, hay algunos que llevan años sin poder venir a ver a su familia. No tienen papeles. Si se vienen, pues ya no pueden entrar. Y por eso dicen, no, mejor no me voy. Ojalá que Dios les permita a los que tengan las posibilidades de que arreglen sus documentos. Y un día puedan venir a visitar al Zapote, a la Hierbabuena, a la Camila, a Ranchos, allá a Tenantitlán, a San Francisco, a otras comunidades, a Guatemala, a El Salvador, a Honduras, a Puerto Rico, allá también para Colombia. Nuestros hermanos venezolanos. Cómo se extraña la tierra donde uno nació. Los que nunca han estado fuera de su tierra, pues a lo mejor no lo sienten. Pero uno que está fuera, créanme que a veces le entra la nostalgia. Por lo menos a mí. Y estoy legal, ¿no? Yo no tengo problemas. Soy de aquí y soy de allá. Y al final le cuentan, ni de aquí ni de allá. Es un desastre mi situación, ¿no? Pero bueno, extraño a mi familia. Se sufre por eso, hijos. Y el pueblo de Israel así estaba exiliado en Babilonia. Por eso dicen, miren, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar de nostalgia. Y es que ese rey era muy malo. El Nabucodonosor. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué? Y no van a ver que le sacó los ojos al rey. Y así lo llevaba amarrado y sin ojos. Imagínense qué malvado rey. ¡Ja! Le sacó los ojos. Y así lo llevaba por delante hasta que llegaron a Babilonia. Si ahorita ustedes agarraran a Nabucodonosor, ¿qué le harían? Por malo. Yo le daría unas 85 patadas para que se le quite. ¡Qué malo soy, va! 90 pues va para que suba un poquito el dolor. Malvado rey que trató mal a nuestros hermanos los judíos. Porque nuestros hermanos, los judíos son nuestros hermanos, hijos. De ellos recibimos al Salvador. Hay que creerlos a ellos. Son nuestros hermanos en la fe. Aquellos que cautivos nos tenían pidieron que cantáramos. Hoy nomás burlándose de ellos, ¿no? Échense una rolita de allá de su pueblo, del zapote. ¿Cómo vale? Pero vean qué dicen ellos. Dicen así, miren. Pero, ¿cómo podíamos cantar un himno al Señor en tierra extraña? De allá que el dicho que diga así, que dice así, aprenderás a amar a Dios en tierra ajena. Sabrás lo que duele, lo que sufre, lo que se sufre. Pero, ¿cómo podíamos cantar un himno al Señor en tierra extraña? Un himno al Señor, vean. No dice un himno al diablo, una rola para pistear. No. Un himno al Señor. Que la mano derecha se me... Esto es bien importante, hijos. Escuchen bien. Es el Salmo número 137. Que la mano derecha se me quede paralizada si de ti me olvido, Jerusalén. Es amor. Es identidad. Es ponerse la camiseta. Ellos son el pueblo de Dios y amaban su templo y su religión y su costumbre. Y el católico es el nuevo pueblo de Dios y tiene que ponerse la camiseta. Soy cristiano. Soy católico y a mucha honra. A mí nadie me va a cambiar de religión. No me voy a ser protestante yo, señoras y señores. Firmes en la doctrina de la fe como lo predicó San Irineo. El depósito de la fe son los siete sacramentos, la tradición viva de la iglesia y el magisterio. Ahí tenemos que estar nosotros aferrados. No cambiar nuestra religión. Miren cómo decían estos. A pesar de que estaban sufriendo, decían que la mano se me paralice si de ti me olvido, Jerusalén. Que se me quede paralizada y chueca la mano si un día yo decido hacerme protestante y renunciar a mi fe católica y tirar las imágenes de la Virgen y quemarlas y profanar los objetos sagrados del templo. Que se me paralice la mano derecha si yo cometo esas iniquidades. Y tanto católico que se dejó de lavar el coquito por los protestantes ya quemó las imágenes de la Virgen y las arrumbó allá en la barranca. ¿Qué les parece? Traicioneros, judas. ¿Y la identidad católica, hijos? Que se me paralice la mano derecha si de ti me olvido, Jerusalén. Y luego fíjense cómo dice que se me pegue la lengua al paladar. Imagínense. 179, Salmo 137, perdón. Que se me pegue la lengua al paladar. Jerusalén, si no te recordara. O si fuera de ti alguna otra alegría yo buscara. Ay, hermanos, qué hermoso. Salmo 137. Ese nos da identidad, hijos. Que se me pegue la lengua al paladar si un día yo me he decidido cambiar de religión. Que se le trabe la lengua, quiere decir, pues, en otras palabras. Y a ustedes también hoy que ya saben cuál es la iglesia verdadera. La iglesia que fundó Cristo, que es la iglesia cristiana católica. Orgullosamente tenemos que estar de esa iglesia, hijos. Y que se te trabe la lengua si el día de mañana te haces testiga de Jehová. ¿De acuerdo? ¿Se van a cambiar ustedes de religión? ¿Se van a ser mormones? De la iglesia, de los santos, de los últimos días. ¿Y cuáles son los santos de los últimos días? Pues no tienen santos. ¿No ven que es una secta protestante que no quiere a los santos? Ay, hijos, perdón. Yo dije que no iba a hablar hoy. Pero ya me caigo. Entonces, que se me trabe la mano, que se me trabe la lengua, que quede así. Si me hago testigo de Jehová. Va. A ustedes también. Fieles a la fe cristiana católica. Y en esa fe cristiana católica está el depósito de la fe. ¿Qué dije? El depósito. Díganlo conmigo. El depósito de la fe. ¿Y qué será el depósito de la fe? ¿Qué es lo que defendió San Irineo? ¿Qué es un depósito? Donde se guarda todo. La sana doctrina, hijos. Y dentro de esa sana doctrina están los siete sagrados sacramentos. Hay mucho católico que no lo sabe. Ayúdenme a recordar y vamos a ver uno nada más hoy. Uno nada más. El sacramento de la confesión. Bautismo. Confirmación. Primera comunión o eucaristía. Unción de los enfermos. Orden sacerrotal. Y matrimonio. Hoy vamos a ver. Nos faltó uno. Nos faltó uno. Ya vieron que se lo brincaron. Son siete. Vamos a ver cuál les faltó. Bautismo. Confirmación. Primera comunión. Unción de los enfermos. Orden sacerrotal. Y matrimonio. ¿Cuál faltó? ¿Eh? Ay, pues lo están viendo ahí. Así hasta mi abuelita. Pero se les está pasando la reconciliación o la confesión. Miren ustedes qué es lo que pasó. En el evangelio, ahora sí. De Mateo capítulo 8, verso 1. Escuchen ustedes qué belleza. Qué belleza. Lo tienen ahí a la mano, por favor, hijos. Aprendamos, pues, porque si no, si no, ¿qué ondas? ¿Qué venimos a hacer? En aquel tiempo, cuando Jesús bajó de la montaña, lo iba siguiendo una gran multitud. De pronto se le acercó un leproso. ¿Un qué se le acercó? La lepra para nosotros hoy, ya sabe. Es de más hablar de eso. Es una enfermedad que despedazaba el cuerpo. La lepra espiritual es lo que importa ahora. El pecado es la lepra espiritual, hijos. Hay mucho leproso aquí en el Zapote. Lleva años sin confesarse. Ya andan apestando por ahí. Guácala. Fíjense bien, pues, los protestantes detestan este sacramento. ¿Y qué dicen? Yo no me confieso con un hombre pecador como cualquiera. Yo con un árbol. O si no, con Dios. De repente, un árbol no hay en nada. Así que, no, ¿no? O no, un árbol. ¿Hasta dónde los ha llevado la ignorancia? Y los católicos que se cambiaron de religión, ahora están convencidos de que ellos ya conocieron la verdad. Hermanos, no. Fieles al depósito de la fe. Y dentro de ese depósito está el sagrado sacramento de la confesión. Cuando usted se confiesa, está reconociendo su lepra. Está reconociendo su pecado. Está reconociendo que necesita del amor y de la misericordia de Dios. Por eso este leproso dice, miren ustedes, este leproso se le acercó y le dijo estas palabras que quiero que aprendamos hoy, hijos. Los animo en el Evangelio de Mateo 8.2. Mateo 8.2 Mateo 8.2 Mateo 8.2 Mateo 8.2 Ahí está. Mateo 8.2 Dice así, si tú quieres, puedes. Señor, si tú quieres, puedes curarme. Apréndalo pues. Señor, si tú quieres, puedes curarme. Otra vez. Señor, si tú quieres, puedes curarme de mi lepra, de mi pecado, Señor. Qué bonito sería que usted se decidiera ya. Todos esos que no se confiesan. Ya díganle al Señor, Señor, si tú quieres, puedes curarme. Y decide uno. Qué bonito cuando decide ir a confesarse. Yo cada mes asisto al sacramento de la confesión. Cada mes. Y si es necesario, antes yo busco a un compañero sacerdote para ir a confesarme. Cada mes nos reunimos los sacerdotes. Y ahí yo busco un hermano y le digo, le digo al Señor. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Y me acerco al sacerdote. Y le digo, Padre, ¿me puede confesar, por favor? Y el sacerdote ahí está siempre, atento, para representar la voz de Dios. La actitud que Jesús tuvo ahora. Escuchen. ¿Cómo dijo el leproso? Señor, si tú quieres, va. Y Jesús quiere o no quiere. Vamos a ver qué es lo que sucedió. Vamos a ver qué es lo que sucedió. Si me siguen, estoy en Mateo 8, 1, 2, en adelante. Entonces, Jesús extendió la mano y lo tocó. Vean qué lindo es esto. Vean qué lindo es esto, hermanos. Extendió la mano. A un leproso no lo podías tocar. Te contagiabas, vale. Lo tocó. Qué atrevido, ¿no? Se contagiaba bien fea. Pero Jesús dice, no me importa. Para eso vine. Sí quiero. Ayúdame, hija. Ayúdame. ¿Cómo dices? ¿Tú quién tienes? A ver, ¿qué dice? Donde dice, el Señor se le acercó y Jesús extendió la mano y le tocó. Y le dijo, quiero. Queda limpio al momento. Y le dijo, sí quiero. Entonces, ¿Cristo quiere curarte? Sí. Hermanos, no nos resistamos a eso. Si usted lleva años sin confesarse, quiero decirle que el Señor sí quiere curarlo a usted. No tenga miedo. Yo les he dicho, de aquí del púlpito, soy fuerte, soy duro. Pero cuando usted me dice, Padre, yo me quiero confesar, ¿a quién de ustedes le he dicho que no? ¿O a quién de ustedes le he roto una piedra en la cabeza por su pecado, a nadie, hijos, al contrario, se ablanda tanto el corazón del sacerdote. Porque muestra la misericordia de ese Dios que a través de mí, dice, sí quiero, queda limpio de tu lepra. Sacramento de la confesión. Va, inmediatamente quedó limpio de la lepra. Y Jesús le dijo, no le vayas a contar esto a nadie. Ay, mi Señor. Esto es lo que se le llama en la teología el famosísimo secreto mesiánico. Todavía no llegaba el momento de que Jesús se extendiera en su fama como Mesías y le decían a la gente, no le vayas a decir a nadie. Y algunos le hacían caso y otros no le hacían caso y comenzaban a divulgarlo por aquí, por allá y acuyá y después ya Jesús no podía entrar a la ciudad. Pero bueno, estaban anunciando el evangelio. Alguien que los curaba, alguien que tenía poder, alguien que amaba al pecador. Así es mi Diosito lindo, hijos. Un Dios que ama al pecador. Un Dios que perdona. Un Dios bueno. Un Dios padre. Misericordioso. Pero ve ahora a presentarte ante el sacerdote y lleva la ofrenda prescrita por Moisés para probar tu curación. Ve a presentarte con quien le dijo. ¿Con un qué? ¿Y qué dice el protestante? Yo no me confieso con un sacerdote que es un hombre pecador como cualquiera. ¿Por qué? Dice la Biblia. Maldito el hombre que se confiesa con su compañero hombre. La Biblia no dice así. La Biblia dice así. Fíjense cómo le cambian estos testigos de Jehová y todos los protestantes. La Biblia dice así. Maldito el hombre que confía en su compañero hombre. ¿Y qué hacen ellos para atacar el sacramento de la iglesia? ¿Saben qué dicen? Maldito el hombre que se confiesa con otro hombre. Ya vieron una palabrita nada más. Y ahí es donde tergiversan las sagradas escrituras. Y aquí es donde tiene que venir la ayuda del sacerdote. De los preocupados por la doctrina pura. Del depósito de la fe como San Irineo. Como el padre Amaturi en su tiempo. Y muchos más sacerdotes. Y ahora el gran defensor de la fe. Que reza una eminencia. El padre Luis Toro. ¿Cómo le quiero? ¿Cómo? Y pido hoy en esta misa por ese caballero de Dios. Que Dios ha usado. Y el Papa lo mandó como misionero de la misericordia. ¡Ay! ¡Qué grande es eso! Sigan al padre Luis Toro. Por favor se los pido. Oigan. Hay temas muy importantes ahí con él. Genio. Ahí sí se los recomiendo. Cuando hay algo bueno. Yo se los voy a recomendar. Con el corazón. Y de ahí. Párenle de contar. Porque somos pocos los sacerdotes. Que le enseñamos a la gente con la Biblia. En Latinoamérica. ¿Cuántos tal vez? Hagan la lista y van a ver. Cuando todos los sacerdotes. Tendríamos que hacer esto. Y luego nos paramos aquí. A decir cualquier homilía. Muy rebuscada. Muy teológica. Filosofia. Y la gente dice. Pues qué. Chido padre. Pero no le entendí nada. Entonces tenemos que preocuparnos los sacerdotes. Yo estoy luchando con esto. Y también un mensaje. Si algún hermano sacerdote escucha. Preocupémonos por enseñarle. La Biblia. La Sagrada Escritura. Defender la fe. El depósito de la fe. Como lo hizo San Irineo. Grandes hombres de Dios. Entonces hay mucho trabajo por hacer. Ve a presentarte ante el sacerdote. Sacramento del orden sacerdotal. Ahora. Un detalle más y termino. Fíjense ustedes. Que Jesús dice. Que lo tocó. Y le dijo. Si quiero. Queda limpio. Ve a presentarte ante el sacerdote. Es el sacerdote. Es el sacerdote hijos. Y les voy a decir ahorita. La oración que el sacerdote dice. Cuando a ustedes los absuelve de su pecado. El sacerdote puede poner las manos sobre su. Sobre su cabecita. Y dice estas palabras. Escuchen. Dice que Jesús. Lo tocó. Y le dijo. Queda limpio. El sacerdote pone las manos sobre el penitente. Pone las manos. Párate hija. Párate aquí. El sacerdote pone las manos sobre el peligres. Y le dice esta oración. Así. Dios misericordioso. Que reconcilió consigo al mundo. Con la muerte y resurrección de su hijo. Envió al Espíritu Santo para la remisión de los pecados. Luego le dice así. Te conceda por el ministerio de la iglesia. El perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados. En el nombre del Padre. Y del Hijo. Y del Espíritu Santo. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Le puso la mano. Y le dijo. Sí quiero. Allí está contenido. El sacramento de la confesión. Qué lindo es nuestro Dios. Estamos aprendiendo más o menos. Hijos. Yo quisiera ser muy hábil y capaz de explicar esto. Pero la verdad no me da el coco. No me da la capacidad. Pero lo poquito que puedo hacer. Se los comparto con mi corazón. Ánimo pues católicos. No duden del sacramento. De la confesión. Córranle. Hay que ir a confesarse. Los que no se han confesado. Por eso el dicho dice aquel. Aquel dicho dice así. Dios nos agarre. Confesados. Pero si andas sin confesión por la vida. Y tienes un accidente en la carretera. Y te moriste. Adiós chatita. Confesarse. Es la opción para andar. Sin problemas. La gloria para ese Cristo que nos ama y nos quiere curar siempre. Por los siglos de los siglos. Dicen conmigo. Padre celestial. Agradezco por tu palabra. Que hoy anima mi corazón. Ayúdame por favor. A buscar siempre los sacramentos. Y por encima de todos. El sacramento de la confesión. Gracias Señor por quererme curar. Gracias por amarme. Hoy te reconozco. Como mi único salvador. Y mi único Señor. Amén. Tomen asiento. Vamos a presentarle a Dios los dones del altar. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que te glorifique, Señor, el sacrificio que alegres te ofrecemos en la festividad de San Irineo. Y que nos obtenga amar la verdad y que nos obtenga amar la verdad para que conservemos íntegra la fe de la iglesia y afiancemos su unidad. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo alabarte y darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso, por tus beneficios. Sobre todo por la gracia del perdón. Al hombre náufrago a causa del pecado, con el sacramento de la reconciliación, le abres el puerto de la misericordia y de la paz. En Cristo, muerto y resucitado, con el poder de tu espíritu, has dispuesto para la iglesia, santa y al mismo tiempo, necesitada de penitencia, una segunda tabla de salvación después del bautismo. ¿Cuál es la segunda tabla? ¿Cómo se llama ese sacramento? Confesión. El bautismo nos borró el pecado original. Pero después, lo demás que sigue, ¿cómo lo vamos a borrar? Con la confesión. Escuchen. Con el poder de tu espíritu, has dispuesto para la iglesia, santa y al mismo tiempo, necesitada de penitencia, una segunda tabla de salvación después del bautismo. Y así, la renuevas incesantemente, para congregarla en el banquete festivo de tu amor. Por este don de tu benevolencia. Unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Oh, sana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor. Que desde el principio del mundo, obra siempre para que el hombre sea santo como tú mismo eres santo. Señor, te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos, aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti. Tu hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos, extendidos entre el cielo y la tierra, trazasen el signo indeleble de tu alianza, él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. El Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al alabar el memorial, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo y concédeles, por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo, en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre, en comunión de fe y amor, con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo José de Jesús. Jesús, ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y todos los santos, con nuestros hermanos difuntos que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en nuestras, en nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador. Y siguiendo esa divina enseñanza, vamos a orar. Pido hoy por cada uno de ustedes, por sus necesidades y sus trabajos. Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concéyanos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz de mi Señor esté con cada uno de ustedes. Dense fraternalmente la paz, la paz, la paz. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. ¿Qué le decimos hoy? Si tú quieres, puedes curarme, Señor. ¿Y él qué dice? Sí quiero. Qué lindo es el Dios en el que yo creo. Él es el correro de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarden nuestras almas para la vida eterna. Amén. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí. Ya no busco a Cristo en las alturas, ni le buscaré en la oscuridad. Dentro de mi ser, en mi corazón, siento que Jesús conmigo está. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí. Yo le contaré lo que me pasa, como a mis amigos le hablaré. Yo no sé, yo no sé si es Él quien habita en mí, y si soy yo quien habita en Él. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí, que hasta le puedo tocar, Jesús está aquí. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, oh Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las benditas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos por estos sagrados misterios te rogamos, Señor, que en tu bondad nos hagas crecer en la fe por la que gloriosamente murió San Irineo, y que esa misma fe nos justifique también a nosotros, que con sinceridad la profesamos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Ya saben pues, hijo, sacramento de la confesión. Se menciona ahí en la Biblia. No los vaya a confundir nadie, por favor. Ánimo a todos, los que están indecisos, tienen ideas protestantes, ya no se quieren confesar. No hay problema, acérquense. El Señor esté con ustedes. Señor Jesucristo. Antes de que sigamos, les presento pues a los seminaristas, a ustedes, de acá del Zapoteperra. Adelante. Venimos del seminario, en estos días se realiza algo que se llama Pastoral Intensiva, donde salimos a promover las vocaciones, o incluso para que ustedes vean la presencia del seminario. No los dejamos solos, no los dejamos así, sino que estamos también para ustedes a servirles. Dirían por ahí a un padre, ya nosotros ya terminamos el curso, ahorita podríamos estar de vacaciones, pero no, tenemos trabajo. Entonces, tenemos que estar también con ustedes para que vean que también no los dejamos solos. Que nosotros, por ustedes, está firme el seminario. Y bueno, mi nombre es Sadiel Asís Arrieta Hernández. Vengo de un pueblo llamado Apango, de la parroquia de San Francisco de Asís. Pues yo llevo cuatro años en el seminario. He concluido la etapa disipular, o la etapa de filosofía. Que cuando muchos dicen, ah, filosofía, se ponen lo primero que piensan es que está pensando, pensando. Pero como tal no estamos pensando, sino que estábamos estudiando el pensamiento de las otras personas de mucho antes. Que se volvieron locas algunas por estar tanto leyendo. Gracias a Dios no me volví loco, pero concluimos bien la filosofía. Pues ya después de esta etapa de filosofía, vienen cuatro años de teología. Que es propiamente el estudio de Dios, la Sagrada Escritura, como lo dice el Padre. Y entonces, como ven, sí es un proceso largo. Cuando uno sale, entra al seminario saliendo de la prepa, pues son doce años. Y si uno entra con la prepa, pues ya es menos, son ocho años. Pero todo ese estudio es para que nosotros, pues, le entendamos y después se lo transmitamos a ustedes. Así de una forma más práctica. Pues yo agradezco mucho que nos hayan abierto las puertas aquí. Y ya saben que también el seminario es su casa. Pueden ir cuando ustedes gusten. Gracias. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Mi nombre es Cruz Abimael Orcasitas Mosso. Yo soy de una comunidad que se llama La Primavera, es por la Sierra de Tlacotepec. Yo ingresé al seminario después de la secundaria y ya llevo cuatro años. Yo voy a concluir una etapa que se llama curso introductorio o curso propedéutico. que es antes de iniciar a la filosofía. Pues es un gusto estar aquí con ustedes. Como ya lo dijo Sadiel, estamos aquí para acompañar a ustedes y pues con algunas actividades que espero que se realicen para que ustedes también conozcan un poco más sobre lo que hacemos. Animen a sus jóvenes, a sus hijos, que en un futuro pueda salir algún sacerdote o alguna religiosa de este lugar. Y pues va a ser un gusto estar aquí con ustedes. Pues les animamos a echarle muchas ganas, amigos. La misión es muy dura y hay que seguir avanzando. Ojalá que se inspiren en hombres como San Irineo, grandes defensores de la fe, del depósito de la fe. Así que sacerdotes, queremos que sean rectos, no que tengan doble intención. No curas dinereros, curas amantes del pueblo y de su vocación. ¿O a poco eso no quieren ustedes, hijos? Un sacerdote entregado a su vocación. ¿O no? ¿No lo quieren ver que ande ahí de pachanga en pachanga, en los toros con la gente y su caguame en la mano? Qué bonito se ha de ver, ¿no? Bueno, y aparte ustedes van a dar para la colecta. Es en diciembre, pero desde ya vayan ahorrando para el seminario. Y si nosotros les pagamos sus estudios, tenemos derecho a exigirles que sean buenos. ¿O no? Y que saquen 10. Luego les pagamos sus estudios y no responden. Luego van a tener un mal sacerdote. No, pues no. Todo mejor nada. Que se queden y que miren a ver cómo le hacen. Si les vamos a meter el hombro, esperamos lo mejor de ustedes. El pueblo da con amor. También el seminarista tiene que dar con amor. No perder el tiempo. Estudiar bien. Y sobre todo estudiar la Biblia. Independientemente de las clases, hijos. Estudien la Biblia independientemente de las clases. Estudien la Biblia para vivir. Porque en el seminario no le enseñan a uno la Biblia para vivir. Casi solo para hacer tareas. Y si se puede volver uno erudito en Biblia. Pero no la vive. Entonces es un problema serio. Se estudia la Biblia para vivir. No lo olviden ustedes. Ándale pues. Ánimo. Echarle ganas. Ya saben su tarea. Si se portan mal. El Señor esté con ustedes. Con su Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Desciendan sobre ustedes. Y permanezcan para siempre. Para servir a Dios y a los demás puedan irse en paz. Demos gracias a Dios. Vamos. Buen día para todos. Demos gracias al Señor. Demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor.